qué tal amigos les saluda jose díaz balar de telemundo y hoy tenemos un reporte especial desde filadelfia en la celebración del día del niño en el please touch museum ahora vamos directo desde la celebración con nuestro reportero local de telemundo filadelfia y lo último en el clima gracias jose hola amigos de telemundo filadelfia y hola ciudad puntocom somos la familia martínez en vivo desde el día del niño hoy el día está muy bonito en la ciudad con una temperatura de 80 grados y el tráfico en la carretera se mueve sin problemas así que te esperamos aquí en el piso y si en please adelante jose gracias a nuestro reportero local de telemundo filadelfia por toda la información desde el museo de los niños y que siga la celebración del día del niño buenas tardes y manténgase sintonizados a telemundo filadelfia